Música Bienvenidos a este primer capítulo de la familia reconstituida y os acompaña Lisa Casavieja y mi persona Suleyma Yepes daros la bienvenida a este espacio, a un nuevo espacio que queremos crear de manera de verdad ilusionada de empezar este programa acompañada de una amiga de muchos años, de vivencias personales, de buenas y algunas menos buenas pero aquí estamos juntas ella es la creadora y hacedora de hacer posible este programa y este espacio así que tengo el honor de presentar a mi amiga Lisa Casavieja y le agradezco ante nada que haya confiado en mi para apoyarla en esta nueva andadura como generadora de contenido sobre este tema, un poco que no se habla mucho sobre las familias reconstituidas Bueno Lisa, cuéntame, amiga Buenas tardes a todos, gracias Sule por unirte a este proyecto tan importante para mi y seguramente para muchas personas incluyéndote y muchas mujeres y hombres también y por supuesto los pequeños de la casa, los niños Quiero darle un poco de visibilidad a este tema que tiene tanta importancia y que no se crea contenido ni estructuras, hay que crear y adentrarse en este nuevo reto familiar En la actualidad nos reconfirman las redes sociales, lo que es el Instagram, el Facebook, el Youtube, el Twitter Bueno, los que nos han vendido de Disney, ¿no? De la madrastra, el padrastro Sí, correcto, la televisión, los medios cinematográficos nos han vendido la familia tradicional pero en el día a día no vemos el tipo de familia que se complementa, que se enlaza cuando vienes de un divorcio y vienen niños bien sea de una parte o de otra o de ambas partes Entonces, bajo mi propia experiencia, creo que es un tema que no se le ha dado conocimiento no se le ha dado contenido y el propósito es ayudar a reflexionar sobre cómo construir una familia y cómo llegar al éxito Es todo un reto crear este tipo de familia Así que tú, esto que me has impulsado, porque yo estoy aquí gracias a ti es verdad que siempre me he dedicado a otros temas a nivel de redes y de vídeos y de política y de todo esto pero ahora realmente estoy tan ilusionada y con mucho ánimo de acompañarte en esta etapa porque yo creo, especialmente creo, que las mujeres juntas si nos apoyamos podemos llegar mucho más lejos, amiga y por eso estoy aquí, porque yo creo que este tema es un tema que va a crear conciencia va a dar esa visibilidad que tú has visto que no lo tienes porque no se habla sobre esto Es importante hablar sobre el concepto que nuestros oyentes o las personas que hablan sepan lo que es el concepto de una familia reconstituida y las familias reconstituidas son aquellas en las que al menos uno de los miembros de la pareja tiene ni hijos de una relación anterior y esta relación puede formarse después de un divorcio, de una separación, de una viudez o otras circunstancias en las cuales las parejas previas se han disuelto y en ese proceso tú has comenzado por eso es que te ha llevado a impulsar esta idea e impulsar, ayudar a personas como tú a mujeres, hombres, ya sean parejas parejas homosexuales, parejas heterosexuales todos los niveles por eso tú has querido tirar adelante este proyecto, Liza Sí, porque hay mucha diversidad o sea, cuando te divorcias pasas por un proceso entonces es muy importante cómo llevas el proceso para luego poder tú relacionarte y darte la oportunidad de conocer a una persona en mi caso vengo de un divorcio que fue un mutuo acuerdo entonces se hicieron unas bases, fuimos a un psicólogo para explicar, tenemos una hija en común para explicarle a la niña cómo venía este desenlace por qué mamá y papá decidieron separarse entonces bueno, fue un divorcio de mutuo acuerdo que igual al principio hasta el divorcio más fácil pues tiene sus dificultades Tienes dificultades, claro, sí, sí, tienes muchas dificultades es una adaptación, es reestructurar tu economía tus tiempos, mudanzas claro, es un... Es un continuo acuerdo, ¿no? Es un continuo acuerdo Con la otra parte, ¿no? Con la otra parte entonces, pasas por un duelo por así decirlo y bueno, esto lleva unos meses o a algunas personas le puede llevar un año en nuestro caso, pues fueron unos meses de adaptación y medianamente se iba llevando un buen divorcio pero ¿qué pasa? no es lo mismo llevar un divorcio cuando ambas partes no tienen pareja o cuando ya una de las partes pues ha decidido o le ha parecido pues otra persona se van conociendo y claro, hay hijos de por medio porque hay que explicarles o, bueno, depende de la situación en la que te encuentres porque decides conocer a esa persona te tomas un café te tomas una copa vas a cenar y vas creando unos lazos pero claro depende de la pareja que conozca bien sea que esa persona que has conocido no tiene hijos o no viene de un divorcio o puede ser la otra parte contraria puede venir de un divorcio y tener hijos en mi caso mi pareja actual pues también venía de de una separación no digamos un divorcio porque el mío fue un divorcio ya firmado juzgado él venía de una separación tramitando un divorcio entonces ¿qué pasa? te has vuelto a enamorar me he vuelto a enamorar porque la vida continúa tú eres una mujer joven tú eres una mujer hermosa inteligente trabajadora y por supuesto la vida continúa y tienes que comenzar a por supuesto conocer a tu pareja que la conozco personalmente y que de verdad que es una bella persona y comienzas con esta persona esta nueva etapa tuya que es desafiante que es novedosa que es que así como yo también debo decir que se cuidó mucho a tu hija en la separación a tu primera separación en este nuevo proceso también tú has tenido mucho cuidado de que ¿qué pareja iba a venir a convivir contigo? porque luego tienes que llegar a acuerdos con esta nueva pareja con tu pareja ¿no? con tu pareja actual sí hay que llegar a nuevos acuerdos él tenía en ese momento de bueno de enlazarnos ¿no? un divorcio vía judicial un divorcio un poco complicado definir una custodia definir unas viviendas entonces claro bueno uno se embarca en el amor en ese momento tan bonito tan bonito en esos lazos ¿no? que vas creando con esa persona pero un poco pues en mi caso desinformada de lo que realmente es un buen divorcio o llevar a cabo un divorcio cuando no se cierran esos ciclos pueden generar una fractura en tu relación actual en tu nueva relación sí en tu nueva relación por decirlo así esta fractura es cuando defines una vivienda o defines una custodia claro pasas por muchos procesos entonces tú y tu pareja tomen un poco de importancia este tema porque claro al final lo que me estás contando quiere decir que entonces la dinámica de una familia descontituida donde cada uno o cada una de las partes de las parejas viene con un hijo o con una hija y eso significa que es una dinámica compleja desafiante y que cada uno de vosotros trae una experiencia diferente relaciones previas y yo creo que lo que tú decías que lo más importante en todo esto es que al unir al decidir ustedes uniros como pareja y comenzar un proceso juntos y decir mira vamos a tirar adelante como pareja vamos a a unirnos y vamos a consolidar yo pongo de mi parte el amor que te tengo y mi hija y tú pones de tu parte el amor que tú me tienes y tu hija entonces claro son cuatro cuatro miembros de la familia en la cual es importante lo que tú decías establecer estos límites estos límites estas bases y este como como acuerdos como acuerdos que ayudarán y que ayudan a la pareja a seguir avanzando en un proceso se puede decir armonioso bueno que me imagino que tendrá también sus altas y venidas sus bajas y felicidades y no tanta felicidad bueno porque eso es normal cualquier pareja tiene sus pequeñas discusiones pero bueno lo importante es saber que tú estás con alguien que quiere y que esa persona quiere estar contigo sí claro y bueno sobre todo cómo estos límites cómo se crean cuando también los niños que vienen de esta familia que de estos divorcios no sólo tienen su crianza con nosotros como pareja sino que con las otras partes entonces ¿dónde quiero de verdad crear conciencia? los niños o sea somos adultos vamos a crear esta estructura cuando decidimos sí conocer a otra persona y tomar tiempo dar conocimiento de por qué hacer las cosas con calma por qué decidir trasladarse a una vivienda los diferentes horarios yo creo que es importante que esto se se conozca también ponerte en la otra situación de si es un divorcio vía judicial y es un divorcio tan complicado por qué buscar por qué no buscar esa ayuda bien sea bueno mediadores o psicólogos que nos ayuden a enlazar porque cada una de las partes por supuesto yo siempre voy a darle a mi pareja los mejores voy a darle siempre los mejores consejos porque es lo que yo veo como madre y crianza para mi hija y él también de esta manera pues darle consejos para mi hija qué pasa que esto los seres humanos o nosotros como personas lo vemos como algo ah no bueno tenemos una relación tenemos hijos no no es tan fácil piensa que piensa que las expectativas no hay que ponerlas sobre sobre los pies sobre la tierra porque a veces es verdad que cuando comenzamos una relación nueva que estamos en el todo idílico estamos súper enamorados todo es paz y amor la pasión y todo lo demás y es verdad que eso te ciega un poco en centrarte y en crear esas en que esas expectativas no son tan perfectas sino que también hay que comenzar a ser realista y de que son dos realidades que se unen y que esas cómo hacer que esas dos realidades que se unen se haga de la manera más armoniosa y que lo que yo creo que tú en el fondo quieres decir que se haga de la manera más armoniosa para evitar el menor sufrimiento a los más pequeños de la relación porque ustedes dos podéis estar tal pero lo importante yo creo de todo este de todo este de este programa o de estos podcast que queremos hacer sobre la familia descontituida es que muchas familias porque hay un dato muy importante casi dos millones de personas dos millones de personas viven en un hogar de familia descontituida así que es muy importante que estos dos millones de personas que nos escuchan que pueden sentirse reflejados nosotros lo que vamos a hacer es tener esta conversación por eso queremos a través de este podcast de familia descontituida que aquellas personas que tengan dudas tengan interrogantes queremos dar soporte que quieran preguntar alguna cosa porque vamos a hacer un segundo capítulo y podemos responder esas preguntas que tengan de tu experiencia personal para ayudar a esas futuras familias o a las que ya son familias las que ya son familias las que ya son familias descontituidas y que estas familias puedan tener un feedback de decir mira te recomendamos que sea esto simplemente hazlo por aquí y simplemente luego cada uno tiene la libertad de decidir lo que quiera personalmente porque simplemente nosotros somos un medio una herramienta y que los demás lo utilicen como un apoyo un soporte y todo eso yo creo que esencialmente es el propósito de este programa claro queremos darle un soporte un apoyo invitar a personas que hayan vivido esta experiencia tengo amigas tengo conocidas que también que al principio te enamoras y que viene todo este este cúmulo de cosas esta vivencia formas de vivir y que pues dediquemos un poco de tiempo para estructurar y organizar y que tampoco entre mujeres y hombres nos ataquemos que quiero decir que hay que cerrar ciclo hay que pasar las páginas cuando en una relación no se funciona y hay un divorcio hay que aceptarlo si vemos que sigue pasando el tiempo pasando el tiempo y no aceptas que hay un divorcio que hay niños que hay una nueva familia que hay una nueva pareja inclusive pueden haber nuevos hijos de esa familia hijos en común entonces ¿por qué? bueno ya lo dejaremos para el próximo capítulo claro porque porque de verdad porque ya si por ejemplo vosotros al iniciar tu experiencia al iniciar tu relación y ya sois cuatro entonces digo bueno bueno ya sois cuatro es una familia grande es una familia de cuatro miembros así que luego pensar de la decisión de si crecer o no la familia pero bueno yo creo que eso lo podemos hablar en el segundo capítulo este primer capítulo es simplemente para dar un poco de de esos ¿cómo se llama? Impulsos input sobre comunicación efectiva sobre límites soporte sobre soporte sobre ayudas economía vivienda 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 y la comunicación que importante es la comunicación muchísimo la comunicación y la aceptación la aceptación creo que a todos nos ayuda a vivir la vida de otra manera hay que aceptar hay que dejar fluir y aceptar la nueva vida aceptar los nuevos cambios darle esa esa seguridad a los niños seguridad a la pareja ese que se arropen ¿no? de toda esta información y que yo creo que no solo para la mujer también para el hombre el hombre también sufre un divorcio no solo una mujer un hombre en la mayoría de los casos normalmente tiene que abandonar la vivienda entonces claro él también necesita una organización de su economía de sus tiempos y luego claro ya definir un poco cómo queda un niño en esta separación y que por supuesto claro la mujer puede o no tener la mayor carga de los hijos no tiene por qué siempre tener la mayor carga eso es lo que admiro de bueno de España que existe este tipo de custodia puede ser una custodia compartida también y repartir un poco las tareas para ambos o una custodia completa para la madre y fines alternos esto también entonces es un poco tratar todo pero apoyarnos tanto hombre como mujer no solo la mujer o sea así que que nuestros oyentes tanto no solamente especialmente para las mujeres que tengan dudas o que tengan no hombres sino que hombres también que se han separado y que están comenzando una relación con una pareja que viene con un niño con una niña con dos hijos con lo que sea y esa persona se ha enamorado de esa mujer ese hombre quizás tenga duda y quiera preguntarnos mira qué hacer en este caso mira si ahora yo estoy en este proceso que me recomendarías así entonces cómo harían nuestros oyentes para abrir nuestro segundo podcast porque este es el primero claro que madre mía lo que hemos hablado ¿no? pero que y que tiene mucha importancia porque si yo hubiese tenido este tipo de soporte o ayuda seguramente hubiésemos hecho cosas diferentes ¿no? para en tiempo o en organización o cómo crear ¿no? nuestra manera de vivir o los consejos o buscar ayuda soporte alguien que sabes que me dé un poco entre bueno que son jóvenes y que tenemos hijas y que a lo mejor yo le puedo dar una opinión a mi pareja que no es la misma opinión que puede dar la otra parte que tiene la responsabilidad sobre la niña y viceversa yo puedo dar una opinión me puede dar una opinión sobre mi hija y la otra parte también entonces es un poco de todo pero lo principal es hacer un lazo tan fuerte entre la pareja actual y de esta familia reconstituida para que todos los miembros sientan seguridad y entonces esa seguridad les va a dar la armonía la confianza que expresen sus emociones o ir diciendo que esto ha estado bien o ha estado fabuloso o cuando vienen de otras casas vamos a hacer esta dinámica sabes es un poco de todo al final pues somos pareja por supuesto es importante estar bien nosotros para que los niños puedan estar bien bueno yo 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 sí es verdad amiga que te quiero decir que antes de comenzar esta grabación de este podcast utilizaste un término que me gusta más que la familia reconstituida que es la familia enlazada me 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 tocó tanto dentro de de que es verdad que están unidos unidos enlazados entre esos vínculos que van de familia la niña la madrastra el padrastro los suegros la suera los cuñados es un enlace que enorme 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 que son muchas cosas que se abren dentro de una posibilidad y por eso el propósito de de este podcast y de este programa que yo espero que continuemos y que hagamos un segundo y que a partir del segundo podamos responder esas dudas esas consultas o esas esas reflexiones que también pueden ustedes contar con un audio vuestra propia experiencia de cómo ha sido esa familia reconstruida vuestra familia reconstruida y podemos ponerlo en el programa que nos quitemos un poco el miedo el tabú que nos expresemos porque todos necesitamos alguien que nos escuche que nos explique que así como como se vende una información en las redes de una familia tradicional o inclusive de un producto de una manera de vivir de un viaje se explica un poco de la familia de la familia reconstituida que se le haga que se le dé conocimiento a este tipo de familia creemos yo creo que queremos crear conciencia crear comunidad comunidad y yo creo que bueno es un paso que es un tema que no se habla le queremos dar visibilidad a este tema creo que hay mucha gente que está tocada de esto tú y yo somos amigas de hace muchos años y estoy encantada de cada vez que hablamos estoy más y más y más metida en este proceso porque es un proceso que es humano que es sensible que están los niños que está la familia que está el amor que hay muchos elementos que con este programa podemos ayudar a mucha gente y de verdad no sé si dar algún algún teléfono para que dejen mensajes o dejen un correo si dejaremos un link un correo para que se comuniquen con nosotros y bueno nos expliquen si un audio también un audio si que es un reto que nos quitemos los miedos que hay días que yo he estado súper bien bueno medianamente bien con todo pero hay momentos en que nos sentimos como que esto me está pasando a mí o sea de verdad de verdad puedo seguir afianzando esto nutriéndome de conocimientos de ayuda de inclusive bueno de que ese amor tan grande que tenemos porque pues mi pareja actual le ha tocado mi corazón de una manera muy completa por así decirlo y esas son las ganas porque creo que la base de todo esto es el amor sin amor no podemos dar ilusión a todo esto o formar o conocer es que es un tema que no se conoce a mí me dice mira viene una persona y me dice mira no es que estoy conociendo un chico tengo hijos me gustaría que esa relación tuviera un éxito total vale sí pero es que necesitamos conocimiento de cómo aceptar que la otra parte también viene con mochila no solo de hijos viene de una expareja bueno yo te puedo dar una exclusiva bueno yo creo que ya tú lo sabes porque tienes una amiga y tú conoces mucho de mi vida mi primera relación mi primera pareja a mis 28 años él tenía 42 años me llevaba 15 años de diferencia y él venía con una mochila tenía cuatro hijos de dos divorcios y aún así yo me lancé a la piscina entonces claro yo también tengo mucho que contar de mi propia experiencia pero eso hace muchos años claro y yo creo que bueno por eso bueno tenemos un buen feeling amiga nos queremos que es lo importante nos respetamos que también eso es muy importante en una relación de amistad y bueno estamos aquí gracias al canal de José Gutiérrez que es una persona solidaria que busca su tiempo para hacer este tipo de proyectos nos apoya de manera altruista y por supuesto agradecerle a él que yo sé porque yo he contado con él lo conocemos hace más de dos años porque me ha apoyado en otros proyectos que he llevado a cabo y una de las cosas que admiro de José Gutiérrez es esto ese equipo ahora lo que estamos haciendo es una triología porque no sabemos somos dos amigas que estamos hablando de esto pero tenemos a un hombre que está apoyando a dos mujeres a hablar sobre un tema como este que es de la familia que es de tu vida así que bueno no sé si bueno que no en el próximo programa hablaremos un poco de tu historia de mi historia y bueno y de las historias que nos cuenten nuestros nuestros oyentes todos aquellos amigos o amigas o hombres mujeres que quieran preguntar algo que tengan alguna duda nosotros estamos a vuestra disposición y desde nuestra humilde experiencia darle bueno este apoyo este apoyo o el mejor consejo si es posible dar consejo si es posible a mí no me gustan los consejos pero bueno dar a esparirnos un poco esparir el tema quitarnos el miedo expresar nuestro sentimiento y bueno nutrirnos ¿no? un poco de cada de cada historia de cada vivencia así que gracias por unirte conmigo y bueno que nos queda un camino súper largo y nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa muchísimas gracias espero que nos dejen vuestras preguntas vuestras consultas vuestras dudas exacto exacto dudas dudas y si queréis preguntar alguna cosa más también ya responde ya nosotros tenemos la libertad de responder o no responder vuestras preguntas en el sentido más íntimo ¿no? pero que tengáis toda la libertad de todo lo que necesitéis estamos a vuestra disposición sí por supuesto abarcaremos muchísimo más temas de la familia reconstituida de las exparejas de los niños de la economía de la vivienda hablaremos un poco de todo para que tengan estos conocimientos y estas bases y que sí que el amor es hermoso y que nos queremos enamorar pero hay que pasar por muchas bueno por muchas pruebas así decirlo y si ya la vida es tan bonita y nos sonríe con estos conocimientos nos va a sonreír aún más y bueno para despedir simplemente lo que quiero que sepáis que el objetivo esencial de este podcast o de este programa es ayudar a que las familias reconstituidas sean exitosas y felices y felices muy buenas tardes y espero contar con vuestro vuestro apoyo tanto para Lisa como para mí para este proceso nuevo que comenzamos gracias por escucharnos gracias Zule Zule